¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy os traigo la parte número 67 de la guía de Assassin's Creed 1 que lo estamos aquí jugando en la Xbox 360 y nada vamos en esta parte a realizar las misiones, los objetivos de interrogatorio en el barrio medio de Jerusalén si pulsamos aquí en el menú del mapa el botón RT o R2 dependiendo de la plataforma a la que juguéis veremos las misiones objetivos disponibles que tenemos aquí en el barrio medio recordad que en la parte anterior ya completamos las dos misiones de informador y en esta parte iremos a por las misiones de interrogatorio que en este caso solamente hay una así que vamos a poner marcador y nos vamos a dirigir hacia allá nosotros nos encontramos en la casa de asesinos y nada simplemente estas misiones consisten en ir al lugar de los hechos tenemos que fijar al enemigo con LT o L2, escuchar la conversación y cuando finalice le tenemos que dar una paliza con los puños para que no intervengan los guardias simplemente a puñetazos hasta que nos saque, hasta sacarle la información necesaria así que eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, así que vamos a por ello nosotros nos encontramos aquí en la casa de asesinos, vamos a ir hacia el objetivo llevamos los puños, aunque ahora sí que me voy a colocar los cuchillos arrojadizos para lanzar y aquí iremos por los tejados y es posible que nos encontremos algún arquero defendiendo las azoteas como vemos ya estamos acostumbrados vamos a ir para allá con calma mira ahí hay un arquero los voy a intentar evitar, vale, ya que así ahorramos los cuchillos no los tenemos que malgastar pero bueno, si son necesarios los usaré, vale así que nada, nos vamos para allá, para la misión de interrogatorio y ya gente, ya queda muy poquito ya queda muy poquito ya lo que es la historia principal está llegando a su fin vale ya estamos por aquí casi voy a cargarme aquel ahí estamos lo matamos rápidamente cuidado que no se nos caiga al suelo que si no va a empezar a alertar aquí a gente, seguro vale, vamos a caer ahí hay una misión de ciudadano que no la quiero hacer, vale vale por aquí la mendiga se nos va a acercar ahí estamos, lo sabía vale el objetivo principal es ese hombre de ahí, vale que está hablando así que nos vamos a acercar ahí está pero ahora tenemos una oportunidad de redimirnos y empezar de nuevo no, por favor hagamos la paz con los cruzados vivamos todos unidos debemos ser fuertes y ser valientes hemos de encontrar el valor para mirar cara a cara a quienes antes fueron nuestros enemigos y llamarlos ahora amigos los cruzados han venido a Jerusalén ofreciéndonos una oportunidad acabar con la violencia a poner fin a la guerra unamos nuestros esfuerzos y no les demos la espalda te lo ruego te lo suplico vale, ya he iniciado la impresión de memoria vamos a pegarle, vale también nos vendrán los ciudadanos los ladrones a ayudarle pero bueno vamos a ver si nos lo podemos quitar de encima antes de que nos maten bien, hecho hablas de paz con palabras vacías no digo la verdad ¿por qué iba a mentir? eres un templario sí, lo soy eres un mentiroso y un farsante como tu maestre ¿dónde está? ¿qué pretende? solo busca la paz lo juro y sus actos lo prueban un cristiano en el funeral de un musulmán queremos acabar con la guerra solo porque ahora os conviene pero nuestra meta es noble la tierra estará unida bajo nuestro estandarte unida por la fuerza queréis esclavizarnos es la mejor solución no, no lo es mientras vivamos mis hermanos y yo jamás lo conseguiréis ahí está lo asesina de forma automática vale Altair lo ha matado vamos a ir de aquí porque si no ¿cuáles son los verdaderos motivos de Roberto? vale ya tenemos información acerca de Roberto de Sable vale dice tu investigación se ha completado ya podríamos volver a la casa de asesinos para iniciar la memoria pero también podemos continuar para seguir investigando si queremos que es lo que vamos a hacer ¿vale gente? entonces si miramos aquí en el mapa ¿veis? el objetivo arriba a la derecha ya nos pone regresa con el jefe de la casa de asesinos ¿vale? podríamos ya ir a por el objetivo de asesinato pero como digo estamos en busca del logro o trofeo de conseguir todos los asesinatos con la memoria de sincronización llena y eso conlleva pues completar todos estos objetivos antes de volver a la casa de asesinos por lo tanto es lo que haremos ¿vale gente? en la próxima parte realizaremos las misiones de fisgoneo así que nada poquito más que comentaros espero que os haya gustado que os haya servido el vídeo si es así que dejéis un buen me gusta que os suscribáis aquí al canal y activéis la campanita para no perderos ningún próximo vídeo y que os avise de todas las notificaciones cuando subamos vídeo al canal un servidor se despide y nos vemos en la próxima chao